Bueno, pues yo daros la bienvenida a todos los que estáis aquí, que como digo ya sois más de 60, daros las gracias por acompañarnos esta tarde con el taller que hemos organizado. Este taller se organiza dentro de las actividades del Centro de Liderazgo y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, para los que de manera regular no seguís, no voy a volver a contar un poco qué es el centro, pero para los que no nos habéis escuchado antes, tal vez sí deciros que es un centro que surge con el propósito y con la misión de fortalecer las competencias de nuestros ingenieros y de nuestros arquitectos, que no son técnicas, otras competencias transversales. Entonces trabajamos en este binomio tecnología-persona. Hemos montado o organizado algunos talleres con nuestros expertos, que llamamos conversaciones con nuestros expertos, con un tinte un poquito más técnico y otros pues con una parte más dirigida a fortalecer lo que es la persona, que es donde se embarca también el taller que tenemos hoy aquí. El taller de hoy es el Sendero de Transformación Consciente, el Líder Resiliente. Es, yo creo que un tema como muy atractivo siempre, pero posiblemente tome relevancia o sea más atractivo el momento que estamos hoy todos viviendo. Estamos viviendo una pandemia a nivel internacional, como todos sabemos, que nos ha hecho cambiar los hábitos y están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas en el mundo, en la sociedad, en los trabajos, en las familias y están pasando muchas cosas también dentro de cada uno de nosotros. Entonces, hacernos conscientes de esto que está pasando, bueno, pues yo creo que es importante y que Luis estoy segura de que nos va a dar pistas para orientarnos en este camino que nos ayudará a crecer. Luis es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, terminó hace ya unos años. Él es profesor en la Escuela de Industriales, es profesor en el área de proyectos, además ha hecho un posgrado en psicología del comportamiento y es coach certificado. Él apostó por el mundo de la persona hace ya unos años y comenzó a formarse para trabajar en esto y, bueno, pues ha conseguido ser un gran profesional en este ámbito. Colabora con el Centro de Liderazgo desde el principio, para nosotros es una pieza clave y un apoyo en las actividades que hacemos y aparte de un excelente compañero. Yo ya por no quitar más tiempo, solamente dar una pauta de comportamiento que siempre se me olvida antes del taller, es que vamos a mantener los micrófonos y los vídeos apagados. Las preguntas, por favor, las pasáis a través del chat. Está acompañándonos Rafael Molina, que es el subdirector del centro y que nos va a ayudar también con la gestión del taller. Entonces, iremos recogiendo todas las preguntas que vayáis haciendo a través del chat y cuando Luis termine, pues entonces hacemos todas las preguntas juntas. Pero en cualquier momento de la charla, si tenéis alguna inquietud o alguna pregunta para hacer, podéis ir presentándolas a través del chat. Y yo ya no te quito más tiempo, Luis, que estamos deseando todos escucharte y pasar este rato contigo. Tú nunca quitas tiempo, Isabel, así que no te preocupes. No sé si le estoy dando a iniciar vídeo, ¿tengo que compartir mi vídeo o no hace falta? Porque me dice, no se puede iniciar porque el hospedador lo detuvo. Ah, porque igual Fali ha quitado el vídeo para todos. Pues como me digáis. Sí, Fali, ¿tú le puedes poner el vídeo a Luis? Ah, mira, aquí. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Isabel. Muchas gracias al Centro de Liderazgo y Tecnología. Especial ilusión me hace compartir, bueno, pues con esa presentación de Isabel, a la cual conozco hace muchos años, compartir una experiencia de transformación consciente, ¿no? Que un poco es lo que se busca en este taller, ¿no? La idea, como decía Isabel, es que nos sirva también de reflexión a través de preguntas y por eso no he planificado hablar mucho tiempo, sino que me gustaría que aprovecháramos la mitad de la sesión en la que yo puedo estar hablando y reflexionando con nosotros aquí las transparencias que tengo preparadas, pero luego sí me gustaría, bueno, pues con esas preguntas que muchas veces se nos escapan en una presentación donde yo soy el que habla y no os estoy viendo ni siquiera las caras, ¿no? Que es lo que me gusta a mí, pero bueno, pues sí que nos me gustaría luego que hiciéramos esa reflexión. Bueno, lo que vengo a presentar, a compartir con vosotros, como decía Isabel, sendero de transformación consciente, el líder resiliente, ¿no? Inspirado un poco en los acontecimientos efectivamente que estamos viviendo. Isabel me ofreció dar un taller y me pareció oportuno enfocarlo en este aspecto, ¿no? No solo porque creo que nos hace falta todo, sino porque yo también he vivido esa experiencia estos meses y de alguna manera a mí me sirve también incluso terapéuticamente, ¿no? Bueno, voy a comenzar con imágenes. Bueno, prácticamente la presentación son imágenes. Aquí, bueno, pues que en este entorno, ¿no? Que nos estamos moviendo, ya hablábamos antes de la crisis del entorno buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿no? Pero es que, bueno, esto ya un poco nos ha terminado de dar la rosca que nos faltaba, ¿no? Es que estamos en un entorno y ya lo estamos viviendo todos donde, bueno, pues es que se nos están poniendo a prueba nuestra propia resiliencia, ¿no? La resiliencia entendida como la capacidad que tiene esa planta, esa semilla de crecer incluso en unas condiciones adversas, ¿no? Todos somos una planta y un árbol en potencia y todos tenemos una semilla que, pese a esas condiciones, muchas veces consigue emerger, ¿no? Consigue emerger en situaciones, contextos que no hemos elegido y que muchas veces nos vienen dados si, además del contexto actual de la pandemia, cada uno además tiene sus circunstancias personales y ha podido vivir unas dificultades añadidas. Se me ocurre, por ejemplo, gente con dependencia o gente que, bueno, que no puede salir de casa y tiene alguna enfermedad que requiere alguna enfermedad mental, por ejemplo, que requiere airearse o personas que no pueden ver a sus familiares y son especialmente vulnerables. Bueno, quiero que recordemos, ¿no? A estas personas que lo están pasando tan mal y que lo han pasado tan mal y veamos también en este taller, en esto que os voy a contar, una oportunidad para que, aún así, en las peores condiciones, la semilla pueda crecer. Fijaros que os propongo un sendero de transformación consciente y lo que he estructurado la presentación es en estas siete etapas. Sería un sendero que nos lleva, bueno, pues a ese árbol, ¿no? A ese árbol germinado, ya crecido, incluso dando frutos. Vamos a ir, bueno, explorando cómo, bajo mi punto de vista, el liderazgo basado en la resiliencia o cómo un líder resiliente puede operar justo en este contexto que estamos viviendo. Es un contexto que nos pone a prueba a todos, ¿no? Pues un líder que es una persona que es capaz de inspirar, de motivar y de guiar a otras personas, lo primero debe ser capaz de ser líder de sí mismo, ¿no? Digamos que todos los procesos de transformación son de dentro hacia afuera, ¿no? Eso es una cosa que siempre repetimos y no está mal que lo repitamos cada vez que hablamos de estas cosas, ¿no? Todos los procesos de transformación son de dentro hacia afuera y cuando vas avanzando en este camino de liderazgo basado en la resiliencia y de transformación, en el fondo vas descubriendo que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, ¿no? Por eso la transformación de dentro hacia afuera es la mejor manera de provocar el mundo que todos deseamos, ¿no? Si entre todos fuéramos conscientes de esto que estoy diciendo, todos haríamos algo por cambiar nosotros por dentro y esto automáticamente produciría un cambio global que afectaría a todo el mundo, a todo el planeta, ¿no? Bueno, pues empecemos siendo responsables en el sentido de que seamos nosotros el cambio que queremos ver en el mundo y vamos a descubrirnos a través de una serie de pasos, de etapas, que no tienen por qué ser secuenciales, aunque están aquí pintadas en forma casi de pirámide. La razón es que, primero, me he inspirado un poco en los siete chakras y lo segundo es que los hábitos efectivos, que es el número uno, digamos que conforman una base sobre la que construir, ¿no? Digamos que sería el terreno sobre el que plantar esa semilla, ¿no? Para que germine. Y a partir de ahí, pues vamos creciendo hacia arriba, lo cual no quiere decir que haga falta más tiempo, no necesariamente, siquiera más energía, ¿no? Pero bueno, sí me gusta que vayamos subiendo, es como si subiéramos por el cuerpo, llegamos al corazón, la voz, la mirada y la transformación que sería como el final, ¿no? Del cuerpo. Vamos a ver cómo es ese líder resiliente, todos somos líderes, aunque no llevemos grupos de personas. O sea, esto nos vale para todos porque cada vez más, además, estamos en una sociedad donde hablamos de coliderazgo, todos somos líderes de nuestra pequeña parcela y estamos influyendo en los demás constantemente. Con lo cual, por supuesto que todos somos líderes, aunque no tengamos un puesto de trabajo que se llame directivo, jefe o lo que quieras, ¿no? Entonces, vamos a ir explorando poco a poco este camino que os propongo y espero que podamos disfrutarlo como una experiencia, ¿no? Empezamos con los hábitos efectivos. Como os decía, los hábitos efectivos, bueno, son una base sobre la que construir. Digamos que es muy difícil encontrar un líder resiliente o ser capaz de afrontar situaciones como las que estamos viviendo si no llevamos un estilo de vida saludable, escrito aquí. Bueno, es un estilo de vida que nos llena de energía, que nos permite estar aptos para la situación. En este sentido, normalmente hablamos de cuatro dimensiones. Cuatro dimensiones que representan nuestra naturaleza humana y que todo el mundo las tenemos y todo el mundo necesitamos tenerlas en cuenta y necesitamos tener cierta disciplina para ir trabajándolas y para ir desarrollándolas. Son necesarias todas ellas y gracias a ellas vamos a poder resistir dificultades de la vida, ¿no? La vida tiene dificultades, es así, eso es una realidad. Y es que la vida, bueno, no siempre es todo lo positivo, también hay parte de lo negativo. Las experiencias positivas y negativas son necesarias. Lo que tenemos que ver es cómo las afrontamos, ¿no? Pero esas experiencias están ahí para algo. En un nivel físico, en la atención física, bueno, aquí es necesario que esos hábitos se materialicen en... Bueno, normalmente se habla de tres facetas, ¿no? Un correcto descanso, necesario descansar, tampoco me voy a parar mucho en esto, siete horas al día por lo menos. Es muy importante tener un correcto descanso. La alimentación, por supuesto, tampoco me voy a parar aquí porque no soy experto en alimentación. Pero sí subrayar la necesidad de tener una alimentación equilibrada que, bueno, en el fondo estamos nutriéndonos, nos nutrimos a través de la alimentación y es muy importante que tengamos en cuenta esta dimensión. La parte de ejercicio, deporte, bueno, es fundamental. De hecho, bueno, se habla de resistencia, de trabajar la resistencia física, pues el trabajo aeróbico, el corazón. El corazón es un músculo, pero es un músculo que no podemos ejercitar voluntariamente. Tenemos que hacer un ejercicio para que indirectamente este músculo se fortalezca. Con lo cual, ahí está la invitación a tener unos hábitos de vida que nos ayuden a todos a fortalecer el corazón. La flexibilidad, la fuerza, bueno, cada uno que encuentre la manera de desarrollar esa parte física. Un poco por hacer un símil con la situación actual, cuando, por ejemplo, trabajamos el cuerpo, los músculos. ¿Cómo trabaja el cuerpo? El cuerpo lo que hace es, por ejemplo, los músculos, cuando tú trabajas la fuerza, lo que haces es poner al músculo en tensión y lo que haces es que se rompen las fibras del músculo. Si lo asimilamos a la situación que estamos viviendo, esta pandemia, pues es como si esta situación tan estresante, tan extrema, nos estuviera poniendo en tensión y estuviera haciendo que se rompieran las fibras. Ahora bien, una vez se han roto estas fibras, la propia naturaleza sobre recompensa el daño que se ha producido y genera unas fibras más fuertes. Con lo cual, el mismo cuerpo nos está diciendo que la forma de generar fibras más fuertes muchas veces pasa por poner a nuestra naturaleza en tensión. Claro, sin llegar a lesionarse, ¿no? Y un poco estas dimensiones de las que os hablo aquí nos ayudan a evitar lesionarnos. A evitar lesionarnos, me refiero en el aspecto emocional, ¿no? A estar suficientemente robustos para que en una situación determinada nosotros podamos sobrevivir a esa situación y después, cuando se hayan roto esas fibras, poder reconstruir. Bueno, nosotros al trabajar el ejercicio físico, la verdad es que está demostrado, ¿no? Que mejora el corazón, el pulso, el procesamiento de oxígeno. Tenemos más energía, somos más proactivos. Está demostrado que mejora nuestra autoestima, nuestra autoconfianza. De alguna manera, también es una manera de fortalecer el músculo de la proactividad, ¿no? Porque a veces nos cuesta ponernos a hacer algo y cuando conseguimos ser comprometidos con una serie de hábitos, bueno, pues al final el músculo de la proactividad lo tenemos más desarrollado. Bueno, si nos vamos a otra dimensión propia del ser humano, es la dimensión mental. La dimensión mental tiene que ver con la actitud de aprender, ¿no? De estar siempre abierto al aprendizaje, es una renovación mental constante y cada vez es más necesaria porque las cosas cada vez van cambiando más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo para leer, al que le guste, o escribir, o estudiar. Quizá apagar un poco más la televisión o utilizarla cuando de verdad nos aporte algo, ¿no? Como medio para matar el tiempo, como muchas veces a veces hacemos sin querer. Bueno, yo aquí invito a que estemos siempre activos mentalmente porque la mente también necesita ser ejercitada, que seamos más conscientes, por ejemplo, de otras culturas, que estudiemos, que tengamos educación humanística, que tengamos una amplitud de miras, que estemos siempre con hambre, ¿no? Con hambre y con curiosidad, ¿no? Por eso aparece el niño riéndose ahí, porque aparte de la alegría que tienen los niños, y yo los utilizo mucho en mis presentaciones, bueno, la curiosidad del niño es la que le permite siempre querer saber un poco más, ¿no? Y entonces ahí os invito, de todas formas, seguramente todos los que estamos aquí tengamos esa curiosidad, porque si no, no estaríamos. Pero bueno, siempre estar abiertos a aprender y a fortalecer la dimensión que tiene que ver con la mente. Hay otra dimensión que es una dimensión emocional, por cierto, bastante afectada, ¿no? La dimensión social, emocional, bastante afectada con esta pandemia, que tiene que ver con la necesidad de estar en contacto con los otros, ¿no? Esto es absolutamente necesario, el ser humano es un ser humano social, y necesitamos tiempo o actitud, porque muchas veces las interacciones diarias con las personas siempre van a aparecer, excepto en condiciones como las que estamos viviendo. Pero aquí tenemos que darle la importancia que tiene, favorecer la comunicación. Estamos aquí hablando de un liderazgo interpersonal, es decir, ya no solo estoy yo, sino que estoy interactuando con otras personas, y es aquí como puedo desplegar mi amor incondicional. De alguna manera el ser humano ha sobrevivido gracias al amor, y el amor, bueno, tiene una función en nuestra vida. Vamos a potenciar esto, porque de verdad la riqueza de la vida incrementa mucho, y la salud también, y vamos a propiciar en la medida que podamos, bueno, pues un servicio a los demás, ¿no? Ayudar a la gente a que esté mejor, sea más feliz, en la medida en la que nosotros podamos, ¿vale? Que no suponga un deterioro para nosotros mismos, ¿vale? Porque eso sería empezar de fuera hacia adentro. Y habíamos dicho que vamos a trabajar de dentro hacia afuera. Digamos que el amor es una cosa que debe rebosar. Cuando yo me procuro amor a mí mismo, un amor sano y rebosa, es cuando puedo dar, puedo compartir. Si no lo tengo, no lo puedo compartir. Por eso es tan importante el trabajo interior, con el que enlazo con la cuarta dimensión, que tiene que ver con la dimensión espiritual. Bueno, esta dimensión espiritual nos habla de guardar un espacio para conectar con nuestro propio centro. Esta dimensión es muy importante porque nosotros tenemos un núcleo y un centro, una esencia, llámalo como quieras, y hace falta realimentar esa conexión con nuestro centro. Esto sí que sería un liderazgo, un autoliderazgo, y esto nos renueva totalmente porque nos llena de inspiración, nos llena de espacio. Siempre que hay espacio se pueden crear cosas nuevas. Y podemos hablar de varias actividades para conectar con esa esencia que tenemos dentro. Puede ser meditación, pero puede ser cualquier actividad inspiradora que a ti te guste, pasear por la naturaleza. Por ejemplo, naturaleza es una fuente de conexión con nuestra naturaleza, con nuestra esencia brutal, porque la naturaleza siempre ha estado ahí antes que nosotros. Entonces, es una manera, la música también, la literatura al que le guste, el trabajo interior. Todo esto al final nos va a brindar una fuente ilimitada de paz. Digamos que ahí es donde encontramos la paz que muchas veces anhelamos dentro de nosotros. Con estos hábitos efectivos, digamos que podemos comenzar ya a activarlos. Lo que no quiero dejar de decir son cuatro dimensiones que tienen que estar equilibradas. En cuanto haya una dimensión desequilibrada, ya vamos a ver afectadas el resto de dimensiones, porque son dimensiones que interactúan entre sí. Con lo cual es muy importante que guardemos tiempo semanal para todas estas dimensiones, que las planifiquemos, y saber que tienen que estar bien equilibradas. Un desequilibrio debilita a las demás y por el contrario, si fortalezco una, puedo con esa misma afectar positivamente a los demás. Vámonos al siguiente paso, un paso de creatividad. ¿Cómo es el líder resiliente en relación con la creatividad? Seguimos subiendo por el cuerpo y aquí os pongo a estos niños jugando con un balón en la naturaleza y el líder resiliente hace el esfuerzo correcto. Y esto a veces es difícil de explicar y difícil de entender, pero muchas veces nos movemos en dos extremos. Nos movemos en el extremo de la pereza y en el extremo de la autoexigencia o del sobreesfuerzo, ¿no? Digamos que nos forzamos mucho a nosotros mismos o nos vamos al extremo de la pereza. Lo que quiero decir con esfuerzo correcto es encontrar ese punto intermedio. Es un intermedio que nos permite fluir con naturalidad en una actividad con la que conectamos y en la que realmente podemos observar en los niños. Por eso esta imagen, los niños... Están ahí, están todavía ahí. Todavía no se han olvidado de lo que son. Entonces, por eso conectan con naturalidad con el juego y nosotros todos tenemos un niño adentro que se puede permitir jugar. También podemos verlo en pintores cuando están pintando, bailarines cuando están bailando. Esa alegría intrínseca a una actividad donde, curiosamente, el esfuerzo no es máximo pero los resultados sí. No hay un sobreesfuerzo, no hay una sobrepresión. Hay un equilibrio perfecto donde incluso conectando con tus talentos puedes extender tu propio ser en aquello que haces. Digamos que, a veces, cuando estamos demasiado tensos, una posibilidad es que estemos demasiado apegados a los objetivos o resultados que nos marcamos. El exceso de orientación a resultados y objetivos produce una tensión y nos olvidamos de lo verdaderamente importante que es disfrutar del camino porque cuando consigues un objetivo ¿cuánto te dura la satisfacción? Muchas veces no te dura mucho tiempo con lo cual hay que intentar equilibrarse un poco, desvincularse del fruto de tus acciones y disfrutar del propio proceso de actuar conforme a tu naturaleza. Y eso es lo que, con la imagen de los niños, quería compartir. Seguimos en creatividad y os pongo aquí un cerebro con dos hemisferios. ¿Por qué? Bueno, porque ya se ha demostrado hace tiempo que el cerebro tiene dos hemisferios cerebrales, tiene el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y tienen funciones diferenciadas. El hemisferio izquierdo seguramente a todos nos suena más porque es el que más hemos utilizado, de hecho, hemos sobreutilizado. El hemisferio izquierdo le hemos dado un lugar que no le corresponde, le hemos dado, digamos, todo el protagonismo muchas veces. Es el hemisferio analítico, el hemisferio racional, un hemisferio muy bueno para investigar, para dividir un problema en pequeñas partes. Es un hemisferio que se puede fijar muy bien objetivos y metas. Lingüístico, utiliza el lenguaje como matemático también. Es un hemisferio que es experto en dividir un problema, en analizar por partes, en organizar y planificar. Y es absolutamente necesario. En el mundo muchas veces, como decía Isabel, de la ingeniería donde nos movemos, bueno, pues es un hemisferio que ha sido excesivamente sobrevalorado a costa del otro hemisferio que veremos a continuación. Es un hemisferio absolutamente necesario, no lo estoy quitando valor, pero lo que sí quiero es darle valor al hemisferio derecho, que es un hemisferio que se conecta con la inspiración, con la creatividad. Es un hemisferio metafórico que utiliza un lenguaje basado en los símbolos, en las imágenes, sensaciones. Es un hemisferio poético, es un hemisferio emocional, es un hemisferio lístico, es un hemisferio donde no opera el tiempo. Cuando dormimos y soñamos estamos conectando con este hemisferio. Porque de alguna manera sí el hemisferio es la puerta a nuestro inconsciente. Y claro, nosotros estamos con un inconsciente operando dentro de nosotros que es muy, muy amplio. Tiene una capacidad brutal, brutal. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para escuchar a ese inconsciente y para acceder a él cuando sea necesario si es que hace falta modificar algo. Por eso la importancia de lo que el mensaje clave que os quiero compartir aquí es la importancia de utilizar la totalidad de cerebros y los dos hemisferios cooperando simultáneamente para poder soñar poder ser una fuente de inspiración poder encontrar en este contexto difícil soluciones creativas poder reinventarnos y a la vez poder organizar nuestro tiempo y nuestra mente de manera analítica para ir planificando cuando necesitemos. Es una colaboración de dos partes. Es muy importante que estén unidos y colaboren juntos. Y ahí bueno, pues brindo la oportunidad a este tipo también de talleres que nos ayuden a conectar con este hemisferio más creativo. Si seguimos avanzando nos vamos a la humildad. La humildad es un concepto que muchas veces cuesta mucho entender. Cuesta mucho entender y yo creo que la mejor manera de entenderlo es diciendo qué es lo que no es la humildad. Lo que no es la humildad y aquí pongo que un buen líder sabe que la virtud está en el centro. La no humildad serían los extremos. Con un ejemplo nosotros podemos encontrar una persona muy soberbia muy subidita que digamos de estas personas como demasiado orgullosas como muy echada para adelante pero que se le ve que en el fondo lo que le pasa a esta persona sobrevalorada o sobreexcitala sobre sí mismo es que necesita compensar un vacío que tiene interior necesita compensar una debilidad que tiene dentro y la compensa con una máscara de persona muy soberbia. Digamos que cuando yo compenso algo estoy llegando a un equilibrio inconsciente y me siento como si estuviera en el centro pero no estoy en el centro. Con lo cual estas personas ya sabemos que no son humildes porque de alguna manera justo es lo que no nos resuena. Pero si nos vamos al otro extremo nos vamos al extremo de la infravalorarse no soy suficiente me siento inseguro no soy valioso muchas veces estando en ese extremo o acercándonos más a ese extremo pensamos que estamos siendo humildes pero eso es otro extremo y mientras no estemos en equilibrio no estamos en la humildad. Ese extremo lo que requiere bueno los dos extremos lo que requieren es amor auténtico pero amor no del que necesito para compensar mi dolor sino amor auténtico hacia ese niño interior incluso que tengo yo dentro para ir llegando a ese equilibrio y en el equilibrio me convierto en mí mismo. Desaparecen digamos que el equilibrio justo es muy difícil por no decir imposible ¿no? Siempre estamos pendulando en determinadas circunstancias en la vida pendulamos de uno a otro pendulamos y entonces nos pasamos la vida intentando alcanzar ese equilibrio siempre que seamos conscientes que no estamos en equilibrio porque la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de dónde estamos. En esa búsqueda del equilibrio es cuando yo me encuentro a mí mismo desaparecen mis máscaras y me presento tal cual soy y presentándome tal cual soy con mis talentos mis defectos no estoy ni por encima ni por debajo de nadie entonces desaparece la comparación ahí soy autorreferente no necesito compararme no necesito estar por encima de nadie y no necesito tampoco estar por debajo de nadie para evitar conflictos simplemente estoy en mi centro con lo cual la humildad siempre va a ser un valor que en estas circunstancias difíciles nos ayude muchísimo porque claro cuando yo estoy en el centro soy capaz de ver la realidad soy capaz de darme permiso soy capaz de sacar los recursos que yo ya tengo y soy capaz de pedir ayuda si la necesito o ayudar a otros si lo necesitan en esa mitad fijaros que en esa humildad también incluyo permanecer abierto e ignorante no tengo ni idea dónde nos va a llevar esta pandemia la verdad y mucha gente a lo mejor cree que sí no lo sé pero igualmente a pesar de las circunstancias y esto también vale para momentos en los que no haya una crisis permanecer ignorante permanecer abierto es la única manera de poder seguir aprendiendo siempre eso es una característica de la humildad en realidad no sé si lo decía Einstein que todos somos ignorantes lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas pues es una realidad entonces mientras pensemos que lo sabemos todo mientras pensemos que ya hemos terminado nuestro proceso de aprendizaje pues allí nos quedaremos y allí nos ahí nos quedaremos constreñidos ahí nos quedaremos muy limitados con lo cual os invito me invito a mí mismo también a permanecer abierto e ignorante para poder atravesar puertas que nos lleven a sitios nuevos a lugares nuevos y aquí quería hacer un guiño el líder resiliente es valiente para salir de su zona fijaros que hablamos de humildad y valentía yo creo que y a veces cuando he trabajado con personas sí que me ha llegado eso que es que muchas veces la humildad necesita de la valentía y la valentía necesitan de la humildad con lo cual en estas circunstancias difíciles la humildad nos va a ayudar a ser valientes ¿para qué? para descubrir cosas nuevas para experimentar para ver el mundo de una manera diferente para salir de lo que ya conocemos de lo que a veces se llama zona de confort zona conocida explorar nuevos terrenos permitirnos fallar darnos permiso para probar algo y fallar equivocarnos bueno eso es fundamental si lo que queremos es descubrir nuevos espacios nuevos terrenos nuevos lugares y redescubrirnos a nosotros mismos en diferentes circunstancias es así como aprendemos y como descubrimos nuestros talentos no hay otra manera no hay otra manera que saliendo de lo que ya conoces para experimentar cosas nuevas os invito a que a que os atreváis a experimentar y a salir de de vuestra zona cómoda que puede ser una tontería diaria no tiene por qué ser cambiar de país que a veces nos llevamos esto al extremo y es como que tenemos que cambiar toda nuestra vida pueden ser pequeños cambios diarios que nos ayuden a desarrollar el músculo de la valentía si nos vamos subiendo un poco más ya nos vamos al corazón quija al pecho la parte de sensibilidad humana los nuevos líderes en entornos resilientes por supuesto necesitan mucha sensibilidad y la primera manera de conectar con la porque la sensibilidad tiene que ver con conectar con tu propia sensibilidad y con el dolor ajeno con la vulnerabilidad ajena primero tienes que ya decíamos de adentro hacia afuera primero tenemos que saber mostrarnos vulnerables esto también es valiente ¿verdad? lo ligo un poco con el punto anterior aquí hay que saber mostrarse vulnerable cuando estamos en unas circunstancias difíciles y vemos una persona que es capaz de mostrar su vulnerabilidad a pesar de la posición que ocupa nos despierta una especie de interés y de curiosidad de cómo esta persona se atreve a mostrar su parte vulnerable porque muchas veces tememos mostrarla porque nos hagan daño pero resulta que al mostrarla estamos siendo más fuertes y más valientes de lo que pensamos estos líderes en estas circunstancias y todos debemos aprender a mostrarnos vulnerables a mostrar nuestras plaquetas en este sentido una vez sepamos ya mostrar nuestras debilidades nuestra vulnerabilidad va a ser más fácil practicar la compasión y la escucha otra habilidad otra actitud cada vez más necesaria puesto que estamos en entornos donde cada vez más necesitamos estar unidos entre todos digamos que la conciencia individual individual y separada que es lo que hemos sido durante demasiados años hemos sido una conciencia individualizada y separada del resto del mundo en muchas ocasiones debe extenderse más allá para darnos cuenta que no solo no estamos solos sino que podemos entre todos crear algo como si fuéramos uno todos somos uno sería la expresión máxima de esta conciencia colectiva en esta conciencia colectiva cuando una persona sufre yo puedo conectar con mi compasión y comprender y sentir que es lo que la otra persona está sintiendo en momentos difíciles como los que estamos viviendo nosotros mismos estamos sufriendo cuando nosotros sufrimos nos volvemos más compasivos con los que sufren esto es así con lo cual estamos viviendo un proceso donde la compasión está despertando cada vez más y lo estamos notando de muchas maneras si vemos un poco el movimiento Black Lives Matter por ejemplo otros movimientos donde la sensibilidad cada vez está más despierta también en estas circunstancias escuchar al otro con mucha atención curiosidad y amor incondicional se convierten en una necesidad viva una necesidad despierta en este mismo contexto de la sensibilidad es también muy importante que nos reconozcamos nuestras fortalezas y logros porque bueno tenemos muchas cosas tenemos muchas potencialidades muchos recursos y no hay que darlo por hecho es muy importante si trabajamos con personas reconocer reconocer y reconocer las cosas que se van consiguiendo y las fortalezas si reconozco la fortaleza de los demás me estoy reconociendo las mías propias si reconozco la fortaleza de los demás estoy ayudando al otro a que se conozca mejor y si además reconozco los logros pues lo que estoy generando es un sistema que va a crecer expansivamente con lo cual no demos por hecho porque muchas veces me encuentro gente que da por hecho esto no demos por hecho y reconozcamos no solo los fallos que a veces nos cuesta menos reconocer los fallos no vamos a reconocer lo que ya tenemos bueno no me iba a olvidar de agradecer el líder resiliente agradece por supuesto porque es que esta actitud la gratitud es una fuente ilimitada de reconocimiento sobre lo que ya tenemos tenemos muchas cosas y aunque vivamos en una crisis pandémica hay que reconocer lo que ya tenemos y es muy importante ese reconocer es sentarte necesita tiempo sentarse mirar hacia atrás o mirar tu presente y ver la suerte muchas veces que hemos tenido la mayoría de la gente hay gente que lo ha pasado muy mal y seguramente también tenga cosas que agradecer pero muchas veces si nos paramos a pensar somos realmente afortunados esta cualidad es fundamental es absolutamente necesaria en tiempos difíciles agradecer agradece agradecete a ti mismo y agradece a los demás nunca sobra si seguimos creciendo por este sendero por esta pirámide poco a poco vamos llegando despacito al final vamos con la voz digamos que nos movemos ya en este plano como es el líder resiliente en relación con su voz con su palabra el líder resiliente habla siempre desde su experiencia fijaros que a veces nos hemos acostumbrado demasiado a aprender conocimiento acumular conocimiento 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 y luego compartirlo transmitirlo lo que pasa es que hay dos tipos de conocimiento hay un conocimiento implícito que tú has experimentado por ti mismo y lo vas a compartir desde tu experiencia con humildad por supuesto y ese conocimiento es el que necesita ser expresado por tu voz de manera que en estos momentos de dificultad si estás llevando personas o si estás siendo un compañero de otras personas o un familiar habla desde tu experiencia no utilices tanto el conocimiento acumulado sino que habla desde tu ser desde lo que tú has vivido porque lo que vas a transmitir es tan real tan verídico y tan auténtico que sí que va a llegar al otro de otra manera se va a notar que es algo que has aprendido a través de otros sin llegar a experimentarlo realmente también un líder resiliente es capaz de conectar con sus propios valores y al conectar con sus propios valores los puede transmitir de manera que al transmitir los valores lo que está generando es un entorno donde la gente sabe o es consciente del para qué es decir cuando yo estoy actuando cuando yo estoy haciendo algo un trabajo una actividad diaria si no estoy conectado con el para qué lo estoy haciendo puedo perder un poco el sentido de lo que hago entonces es cuando llega mi desmotivación por eso un buen líder inspirador es capaz de conectar con sus propios valores y transmitirlos porque está transmitiendo su propia motivación su propio sentido y orientación para ir a por una dirección concreta importante que el líder transmita desde sus valores si nos vamos al plano de la mirada practica el no juicio y fijaros que difícil esto todos tenemos unas gafas para ver la realidad esas gafas para ver la realidad están determinadas por nuestra experiencia por nuestro pasado por lo que nos decían nuestros padres nuestras personas de referencia por lo que hemos experimentado en alguna ocasión y lo que hacen es construir una estructura mental unas gafas digo yo para ver la realidad que siempre están ahí es decir tú tienes unas gafas para ver la realidad lo que pasa es que muchas veces esas gafas están manchadas están distorsionadas y llevan mucho juicio cuando yo practico el no juicio es decir no estar acostumbrado a juzgar todo como bueno o malo constantemente que eso lo hace nuestro juez interior que tenemos todos pero cuando practico el no juicio tengo una mirada limpia libre de opiniones y entonces conecto más con la realidad entonces puedo percibir una situación difícil tal cual es sin añadirle otras dificultades que en realidad no existen tanto en la realidad sino como en mí mismo por eso es tan importante tener esta mirada libre de opiniones libre de juicios sobre todo al tratar con los demás si quiero conectar con otras personas evita el juicio porque el juicio te distancia el juicio separa el juicio me separa del otro el juicio es una separación en sí mismo por supuesto esa mirada sistémica que necesita el líder resiliente en estas circunstancias bueno no estamos aquí solos como decía antes estamos en un mundo global y estamos todos interconectados lo queramos o no estamos todos interconectados estamos en un sistema que requiere esa perspectiva y darte cuenta que lo que puedes hacer hoy aquí es poder estar afectando en cualquier lugar del planeta esto también tiene que ver por supuesto con el desarrollo sostenible con ser consciente del planeta que tenemos de cuidarlo de amarlo y de bueno de saber que no existen personas diferentes en el sentido de que sean peores o mejores en otros países o otras culturas sino que todos formamos parte de la humanidad incluso la parte animal y la naturaleza también debe ser incluida integrada en esa mirada sistémica para de verdad encontrar un mundo mejor digamos que este es el camino para crear ese mundo mejor que todos anhelamos profundamente además si estoy viviendo una situación especialmente difícil necesito darle un sentido a ese sufrimiento necesitamos darle un sentido al sufrimiento porque si no no encontramos la energía para sobreponernos y todo puede tener un sentido para mí por ejemplo en la situación que estamos viviendo ahora yo no sé cuál es el sentido yo sé que tiene un mensaje para la humanidad no sé cuál es el mensaje ni siquiera a lo mejor es ¿de verdad quieres seguir por ahí? ¿de verdad quieres seguir distanciándote de los demás? ¿de verdad quieres seguir aislado? no lo sé hay un mensaje para la humanidad pero hay otro mensaje para cada uno de nosotros como personas el líder resiliente es capaz de escuchar los mensajes de la vida y los mensajes de las dificultades que nos vamos enfrentando tanto a nivel global como a nivel individual si eres capaz de darle el sentido el sufrimiento va a ser menor y vas a conseguir aprender y crecer que es lo que si todos lo afrontamos bien esta situación es lo que nos va a traer y si nos vamos a la siguiente transparencia ya llegamos a la transformación consciente la última etapa ya pasamos del cuerpo de la cabeza para arriba y ya iniciamos una transformación para lo cual me gustaría compartir las posibilidades que tenemos ante una realidad presente nosotros estamos ahora mismo viviendo una realidad en el aquí y en el ahora y tenemos diferentes posibilidades para afrontar esta realidad lo que puedo hacer es no aceptar y actuar bueno a esto es lo que se le suele llamar resignación es decir hay una situación que está delante de mí que yo estoy viviendo actualmente una situación difícil y no solo no acepto es decir no aceptar significa decir no a la realidad pero es que la realidad es la realidad no acepta un no es un no psicológico interno es un resistirme profundamente a la realidad y ese no psicológico interno acompañado de no actúo eso me provoca resignación y eso es un estado de contracción a veces difícil de salir de ahí porque mucha gente que está en resignación piensan que están aceptando cómo sé si estoy en resignación conectando con mi cuerpo y viendo a ver qué es lo que siento vale si yo siento algo insatisfactorio es que hay resignación en mí y no estoy actuando claro luego hay otra versión que hay muchísimo de esto por cierto es no acepto pero actúo esta es la actitud de lucha la lucha desde el miedo desde la rabia desde el odio desde mi energía puede con todo pero en el trasfondo de mí en lo más profundo de mí sigo sin aceptar la realidad la quiero transformar sin aceptarla pero eso no se puede hacer porque todo aquello que no aceptas resiste todo lo que te resistes persiste de alguna manera con lo cual aquí hay muchísimo desgaste muchísima lucha miedo hay ego aquí aparece el ego en su versión más activa luchando luchando esto a veces se les llama guerreros de la luz personas que luchan y luchan y siempre están en su vocabulario puedes escucharles hablando con palabras muy bélicas muy de lucha muy de guerra de bueno aquí mientras estemos actuando desde la lucha porque lo importante no es que actúes o no actúes sino lo importante es desde dónde estás actuando si actúas desde la no aceptación desde el no psicológico interno vas a sufrir mucho y si consigues transformar veremos cuando dejes de ser capaz de transformar a dónde se va tu autoestima y tu energía porque puede verse muy resentida puedes caer incluso en enfermedad si llegamos a una dimensión de aceptación aceptación no es decir que la realidad me parezca maravillosa y que me alegro de que haya sufrimiento en el mundo no aceptar es decir si es que está pasando esto está lloviendo sí está lloviendo y acepto que está lloviendo es un sí psicológico interno a lo que ya está sucediendo porque de hecho ya está sucediendo con lo cual de nada sirve que internamente reniegues la realidad aquí hay dos tipos de transformación fijaros que siempre que estoy aceptando estoy transformando curioso ¿cómo se puede transformar sin actuar? bueno por ejemplo cuando yo encuentro espacios de meditación o espacios para estar bien conmigo mismo lo que estoy provocando es una transformación interior una transformación vertical que es más rápida y que ayudo a los demás a través de mi propia transformación estoy como generando una nueva energía que se va a proyectar hacia afuera y es necesario siempre muchas veces por ejemplo en periodos de recuperación o yo tengo una enfermedad o tengo unos problemas que me impiden actuar incluso a lo largo del día el descanso es fundamental darse espacio tiempos de no hacer nada muy importante porque ahí sí que estoy transformando desde el no hacer pero estoy transformando porque me estoy transformando interiormente por último tendríamos esa transformación horizontal esto sería la dimensión de acepto la realidad le digo sí a la realidad y aunque le diga sí a la realidad decido actuar para cambiarla pero la cambio desde una aceptación esto se le llama transformación horizontal porque es en el mundo en el que nos movemos y esto implica movilización de recursos es una transformación más lenta que requiere tiempo recursos objetivos muchas veces y aquí es bueno aquí es el el típico líder que lo que está es constantemente transformando el mundo y alcanzando cosas que jamás preveía que podría alcanzar mi recomendación es trabajar la transformación horizontal y la vertical las dos porque una necesita de la otra es como el yin y el yang y por último el líder resiliente se mantiene aquí y ahora no quería dejar decir esto la mente nuestra mente cuando entra en esos pensamientos compulsivos esos que no nos que no nos generan soluciones sino más bien problemas esos que nos distraen y nos enturbian y nos procuran estrés y nos procuran malestar bueno el líder el líder resiliente sabe darle al momento presente al espacio y a la aquí y a la hora a la aquí y a la hora el espacio suficiente de hecho el líder resiliente es consciente de que lo único que existe es el aquí y a la hora porque aunque yo pueda planificar siempre estaré planificando en el aquí y en la hora aunque yo pueda fijar mi objetivo siempre estaré fijando mi objetivos en el aquí y en la hora de hecho el futuro cuando se manifieste siempre se manifestará en forma de presente no hay otra manera y el pasado cuando tuvo lugar tuvo lugar en forma de presente con lo cual en realidad tenemos que dejar de crear tiempo psicológico y vivir el presente y el aquí y ahora por supuesto dedicando tiempo a organizar a planificar a fijarnos objetivos pero no perdiendo esa dimensión porque en los momentos difíciles es cuando especialmente la mente puede divagar entre el pasado y el futuro y nos hace crear un tiempo psicológico que nos mantiene en una ensoñación constante y nos distancia de vivir el aquí y el ahora y que la vida nos atraviese vivir de verdad en lo que estamos viviendo en el presente mantener esa presencia y ahí aparecen capacidad de resiliencia infinita porque ahí es de donde nace una fuente infinita de paz y bienestar con esto no quiero extenderme más daros las gracias y bueno Rafael aquí ya ya os dejaría yo al turno de preguntas muchísimas gracias a todos y yo encantado de escucharos de compartir y de bueno espero que os haya gustado estas reflexiones pues muchísimas gracias Luis tenemos un montón de preguntas tenemos la verdad que ha sido han sido muy públicas la participación de los de los alumnos y de las personas que han asecido al taller prácticamente tenemos en cada uno de los puntos que hemos tocado en el día de hoy tenemos preguntas pero si te parece bien vamos a ir ordenándolas según cada una de las dimensiones ¿vale? fenomenal gracias y hay una pregunta que con la que casi hemos arrancado este turno de preguntas que dice que cómo se cultiva la cooperación entre hemisferios ¿cómo puedes poner si podrías poner algún ejemplo algún ejercicio? sí pues mira bueno hay técnicas hay audios incluso que tratan de sincronizar los hemisferios cerebrales si buscas en Spotify hay audios que están orientados o en YouTube a sincronizar los dos hemisferios cerebrales hay técnicas también de psicoterapia que ayudan pues EFT por ejemplo es una técnica de tapping o técnicas de EMDR ¿vale? estas son técnicas más del ámbito de la psicología pero luego si lo que quieres es en tu día a día sincronizar más los hemisferios pues nos toca nos toca básicamente desarrollar el hemisferio derecho que es el que menos desarrollado tenemos porque es el hemisferio que es capaz de conectar es el que conecta entonces allí podemos hacerlo con música a través del arte utilizar nuestra imaginación utilizar lecturas que nos salgan enriquecernos todos los los hábitos efectivos de los los primeros que he puesto de la dimensión de hábitos efectivos nos van a ayudar también a conectar esos hemisferios escribir los sueños escríbete los sueños por la mañana que has soñado la noche anterior antes de acostarte meditar meditar ayuda muchísimo a generar una sincronía cerebral la meditación reduce muchísimo el estrés mejora mucho el rendimiento del cerebro la corteza prefrontal que es la que se encarga de organizar los pensamientos y por supuesto mejora muchísimo la reconexión entre los hemisferios con lo cual bueno hay muchas maneras cada uno encuentra la suya el arte la música técnicas terapéuticas psicoterapéuticas psicológicas técnicas que te inspiren meditación deporte temas de estos del trabajo interior por supuesto ayudan bueno o sea que hay una infinidad no sé si he contestado más o menos de una manera muy amplia la verdad ¿cómo se trabaja la humildad Luis? ¿qué tienes que sentir o ver para que estamos en el centro? bueno fíjate esta pregunta sería la pregunta del millón ¿no? ¿cómo se trabaja la humildad? digamos que a mí lo que me viene ahora es un bebé cuando nace es humilde ¿no? sin embargo nosotros tenemos que trabajar la humildad yo creo que es que hay que destrabajar otras cosas para que aparezca la humildad porque si yo tengo que trabajar la humildad es como una especie de contradicción en sí misma entonces ¿cómo consigo estar más centrado hacia la humildad? bueno siendo consciente de dónde estoy en cada momento sabiendo que si estoy siendo soberbio es porque en el fondo me siento inseguro y básicamente trabajando tus heridas ¿vale? tus heridas del pasado sabiendo quién eres o sea trabajándote a través de coaching de terapia de yoga de lo que sea conectando con tu esencia para saber quién eres tú de verdad porque todos creamos desde pequeños vamos creando una especie de personaje y nos creemos que somos ese personaje la humildad lo que nos viene a decir es que no somos ese personaje sino que hay algo más profundo más esencial que existe en nosotros que vinimos con ello y que está esperando a que reconectes con ello como cuando eras un niño pequeño nos dice Yasmín que la humildad puede aparecer pero cuando el ego empieza a desaparecer bueno muy buen comentario muy buen comentario porque el ego lo que busca es precisamente desconectarte de lo que ya eres entonces el ego te saca del presente y te saca de lo que tú ya eres o sea que me encanta el comentario si te parece bien vamos a retomar la siguiente pregunta a través de una pregunta que ha hecho Rodri dice ¿cómo mostrar vulnerabilidad sin que eso cause que se te suban a la chepa que le den la mano y te cojan el brazo evitar las pérdidas de respeto ¿cómo se relaciona el respeto de tu posición sistémica con el sentido de vulnerabilidad? bueno eso es una pregunta excelente agradezco la pregunta bueno hay una cosa que es la humildad que es estar en el centro y cuando de verdad es humildad también hay firmeza la firmeza es yo me muestro vulnerable pero sé poner límites y sé y además cuando soy humilde fíjate lo que te digo cuando soy humilde humilde de verdad no lo que creo que es humildad que es cuando me infravaloro cuando soy humilde de verdad estoy transmitiendo un respeto hacia mí mismo que proyecto en los demás y los demás me van a respetar más no se me van a subir a la chepa porque estoy transmitiendo una firmeza centrada otra cosa es que yo esté infravalorado y no me esté dando cuenta y lo estés poniendo es que no valgo para nada es que no sé qué bueno eso no es que estés mostrando tu vulnerabilidad eso es que estás mostrando no sólo tu vulnerabilidad sino tu parte distorsionada que está bien que la puedes mostrar pero cuando tú estás hacia la humildad de verdad la humildad de verdad es respetuosa es armoniosa una persona no se te va a subir a la chepa si tú estás siendo de verdad humilde porque estás en el centro y te sabes mantener estás enraizado en tu ser y enraizado en tu ser nadie se te puede subir a ninguna chepa Siguiendo con esta con esta reflexión María María Sánchez nos dice que cuando dices que no hay que permitir estar debajo de alguien es simplemente saber que no lo estás o también hay que buscar una manera de manifestarlo de que la persona o el resto lo sepan ¿cómo se hace eso sin dejar que la humildad se quede de lado? Claro cuando yo me comparo y yo me comparo pensando que estoy por encima o estoy por debajo es porque no estoy no estoy centradito siempre que hay comparación estoy buscando referentes externos entonces yo no es que tenga que estar por encima o por debajo es que no existe eso nadie está por encima ni por debajo de nadie eso no existe eso es una distorsión mental que hemos creado y que el ego el ego crea para intentar hacernos especiales o intentar hacernos inferiores pero nadie está por encima de nadie porque de hecho la conciencia colectiva nos une a todos y lo que tenemos es que ser conscientes que todo el mundo puede ser su mejor versión respecto a sí mismo en cuanto yo utilizo la comparación ya me estoy saliendo de la humildad en este sentido por darle continuidad a lo que estás diciendo Laura también nos dice que mostrar la vulnerabilidad no nos puede mostrar como débiles a la vez si eres un jefe un líder debes de mostrarte fuerte o transmitir ese espíritu a los que te siguen reconectamos con las máscaras con el personaje ¿cómo le contestarías a Laura? bueno es que todos tenemos una parte tierna digamos que hay un modelo que me gusta mucho que es de tres capas todos tenemos un núcleo una esencia una naturaleza luego tenemos una parte vulnerable como si fuéramos una fruta y luego tenemos un caparazón entonces todos tenemos una parte vulnerable por supuesto si yo tengo miedo a mostrarla porque no quiero que me hagan daño a lo mejor me tengo que replantear trabajarme esa vulnerabilidad recoger esa parte vulnerable y todo trabajo de la vulnerabilidad empieza por aceptarla no rechazarla entonces en ese rechazo en esa aceptación perdona yo recojo acepto lo veo me lo permito y entonces es cuando lo trasciendo es decir cuando yo me muestro realmente de verdad a mí mismo vulnerable lo acepto y lo recojo entonces lo trasciendo esta es una de las grandes paradojas que pasa mucho en psicología o en crecimiento personal y es que hasta que yo no abrazo mi parte débil no la trasciendo bueno es como si fuera un niño pequeño que tiene un dolor y yo necesito abrazarlo y acogerlo para que el niño se vuelva a sentir a gusto no por echarle la bronca o señalarle ese niño va a dejar de llorar es una poco una metáfora no sé si responde a a mí me a mí me da la sensación de que responde muy bien hablando de dolor ¿qué te parece si si te pongo en el compromiso de contestar una minuto pregunta que nos dice que la compasión primero nos comenta que la compasión es un término que tiene diferentes acepciones en función de la cultura en la que se maneja ¿cuál sería tu definición de compasión? porque la citaba a lo largo de la sí bueno cuando yo hablo de compasión hablo de la capacidad de perdonar y de la capacidad de sentir el sufrimiento de los demás cuando yo soy capaz de perdonarme a mí mismo y perdonar a los demás suelto la culpa y entonces conecto con la compasión que es la capacidad de sentir el sufrimiento ajeno y empatizar de alguna manera no sé cuáles son las referencias culturales pero hablo desde un punto de vista casi psicológico diría la compasión como la capacidad de ponerte en el lugar de otro entenderle y amarle muy difícil muchas veces estoy de acuerdo cualquiera de las acepciones cualquiera de las acepciones de la compasión en todas las culturas tiene un nivel de complejidad muy alto el deseo de que la otra persona no sufra tiene una cantidad de matices enorme la cultura cristiana es diferente la judaica es diferente también la musulmana ¿qué diferencia hay entre el juicio y el prejuicio? porque has hablado del juicio el juicio parece que está relacionado con la observación con la observación del hecho en cambio del prejuicio parece que no has hablado ¿qué diferencia hay para ti? bueno nos pregunta por aquí si nos fijamos en las propias palabras como están construidas el prejuicio es lo que viene antes del juicio entonces el prejuicio ya lo tenemos digamos que el prejuicio lo tenemos es una creencia un pensamiento una manera de pensar que ya tenemos instalada que puede ser por nuestro pasado nuestras experiencias lo que nos han dicho lo que hemos leído la razón que sea tenemos un prejuicio instalado una manera de pensar instalada y el prejuicio se convierte en un juicio cuando ante una realidad presente estoy utilizando ese prejuicio para valorar si lo que estoy viendo está bien o está mal el juicio es una valoración instantánea en el momento en el aquí y en el ahora y el prejuicio es algo que yo ya tengo ahí que me llevo en mi mochila pero que puedo transformar los prejuicios pueden ser transformados ¿vale? el no juicio hace referencia a intentar resistirse a ese juez interno que está constantemente dividiendo dividiendo porque en esa división continua dejo de percibir la realidad como es pero nunca la percibimos pero todavía tengo las gafas todavía más más distorsionadas ya no veo bien y además el juicio provoca en mí un rechazo porque estoy separando nos dicen saltando un poquito de dimensión nos plantean por aquí dicen es difícil tener una comprensión clara de tu sistema interior ¿cómo podemos lograr tener una visión limpia sistémica global? ¿puedes repetir Rafael la pregunta? la pregunta dice que de todo lo dicho anteriormente podemos deducir que es difícil tener una comprensión clara del sistema interior de uno mismo ¿cómo podemos tener una visión sistémica limpia? ¿cómo podemos trascender al tener una visión integral holística? bueno esto es como desmontar muchas capas imagínate que somos esto y desde pequeños hemos ido creando capas que nos protegen y muchas veces son necesarias no digo que no pero nos están desconectando de nuestro sistema interior lo primero es de alguna manera ser humilde estar abierto y decir ostras espera a lo mejor no soy lo que creo que soy claro eso en principio genera un poquito de miedo y de rechazo ¿cómo no voy a ser lo que creo que soy? bueno es abrirse a posibilidades si yo me abro la mente a posibilidades ya tengo la oportunidad de descubrirme el sistema interior porque lo más difícil es encontrarse una persona que está cerrada que tiene unos juicios muy cerrados una protección una capa muy fuerte y ahí no hay nada que hacer pero si yo empiezo a abrirme a la posibilidad abrirme la posibilidad resulta que se convierte en realidad y se convierte en una realidad en el sentido de descubrirme en diferentes facetas cada uno lo hace a su manera y yo he conocido gente que lo ha hecho a través del yoga gente que lo ha hecho a través del coaching a mí personalmente yo lo experimenté a través del coaching pero luego también gente que lo experimenta a través de terapia gente que lo experimenta simplemente a través de un deporte o a través de una profesión desarrollo de su talento a través de conexión con otros o de la manera que sea pero es abrirse a la posibilidad de que seas algo diferente a lo que crees que eres eres una cosa mucho más grande de la que crees que eres solo con abrirse a esa posibilidad ya hemos hecho la mitad del camino y el resto se podrá generar poco a poco si de verdad estás abriéndote ya a esa posibilidad Para terminar una pregunta esta misma contestación la podemos hilar con una segunda parte de una pregunta de Paula que dice que qué herramientas puedes usar para acercar posturas en el caso ¿Qué herramientas puedes utilizar para acercar posturas? Para acercar posturas y no emitir juicios frente a un tercero Bueno esa es muy buena pregunta si yo quiero transformar cómo me relaciono con los demás la única manera que puedo hacerla es transformar cómo me relaciono conmigo mismo entonces si yo necesito acercar posturas con otros es porque todavía no me he acercado a mí mismo lo suficiente o a lo mejor mi camino es acercarme un poco más a mí mismo de manera que descubra nuevos reencuentros fíjate es como un reencuentro contigo mismo cuando te reencuentras contigo mismo vas a limpiar tu sistema tus gafas y vas a percibir a esos terceros de una manera diferente porque lo que nunca deja de pasar es que estamos constantemente proyectando fuera es como si fuera un powerpoint nuestra realidad está mostrándonos el powerpoint de lo que está pasando dentro de nosotros con lo cual la herramienta más potente es resolver desde dentro para ver observar una transformación exterior porque mi mundo externo va a cambiar digamos que el mundo exterior hace despejo de mi mundo interior si yo intento siempre modificar el mundo exterior es como intentar cambiar tu rostro en el espejo no lo vas a conseguir de hecho Clara nos plantea esta dificultad la dificultad de cómo generar el proceso de acción entre opinar no estar influido por lo que has vivido anteriormente y cómo evitar ponerte las gafas otra vez cómo se puede uno poner la piel del otro es decir ese ciclo cómo hacerlo de una manera virtuosa vale eso es una pregunta muy buena es una pregunta virtuosa en sí misma bueno no intentemos dejar de hacerlo yo la propuesta que hago es simplemente hazte consciente de que lo estás haciendo vale te viene el juicio la opinión obsérvala da igual de dónde venga da igual si era de tu padre que te dijo de pequeño no se queda igual tú observa el juicio no te apegues a él lo observas y en el momento que lo estás observando te estás desapegando del pensamiento ya estás creciendo en conciencia cuando ya no eres el pensamiento y simplemente lo observas y para eso hay que prestar muchísima atención por eso la meditación es muy buena para el crecimiento personal porque te ayuda a sacar el pensamiento y observarlo desde fuera cuando yo estoy consciente de eso es más probable que lo deje ir pero no te obsesiones con no pensar no opinar y renegar de tus pensamientos porque entonces entramos en un juego un poquito difícil mejor céntrate obsérvalo con atención como si estuvieras observando una nube pasar o un pájaro cantar déjalo que suceda y que se vaya y cuando hayas hecho esto durante mil veces cada vez lo vas a hacer más fácilmente entonces tu atención es como un músculo que se va desarrollando observa el juicio el pensamiento y lo apartas observas el juicio te separas de él porque tú eres el observador tú no eres el juicio el problema es que estamos identificados con los pensamientos pensamos que somos el pensamiento el pensamiento es algo que sucede en tu mente pero no eres tú entonces tú puedes observarlo lo que pensamos claro no somos lo que pensamos pensamos ni lo que sentimos ni lo que sentimos somos otra cosa lo que pasa es que los pensamientos muchas veces tienen esa capacidad de secuestrarte y te llevan durante un tiempo te nublan te llevan pero bueno cuando te des cuenta sin juzgar al pensamiento sin juzgarte a ti mismo por tener el pensamiento déjalo marchar bueno pues si te parece pasamos a saltamos un poquito de bloque y y bueno un consejo algo intermedio vamos a hacer como una especie de break ¿cómo se puede trabajar la voz para que el mensaje llegue? ya que estamos hablando de de comunicación y de interacción con los demás ¿qué pregunta más buena? Rafa no sé cómo lo ves tú pero yo creo que la voz al final es un transmisor es un canal ¿no? entonces el canal no es lo importante o sea es importante porque hay que usarlo pero lo importante es el contenido ¿no? yo soy de los que creo que la voz es el canal por el cual transmitir algo que está sucediendo dentro de ti entonces lo importante que es que procures crear cosas dentro de ti que te hagan sentir y que te hagan expandirte para poder a través de la voz entregarlas compartirlas ya está o sea es como que desapareces te conectas con lo que con esa expansión que hay dentro de ti y tu voz hace de canal tú ni siquiera eres protagonista de lo que sucede y allí proyectas hacia afuera compartes lo que sucede a través de ti la piel ¿no? la voz no deja de ser otra piel otro personaje que tiene otra manifestación del personaje bonito sí no deja de ser el dolor es necesario el sufrimiento es opcional nos dice María Jesús ah sí sí muchas veces cuando hablo de sufrimiento me refiero más a ese dolor que habla María Jesús es verdad que hay veces que este tipo de frases que ojo que estoy de acuerdo en parte pero pueden ser un poco un poco exigentes ¿no? a una persona que ha perdido un hijo le dices el dolor es necesario pero el sufrimiento es opcional digamos que las frases que ya están construidas pueden valer para unas personas pero no valen para otras ¿no? entonces esta frase es muy buena a mí me gusta mucho pero no es para todo el mundo es para el que necesite escucharla porque cada uno necesitamos escuchar cosas diferentes en cada momento si relacionamos dolor con violencia o con agresividad dice que cuando reaccionas de manera violenta o agresiva ante un problema supongo que estás en un estado de lucha nos dice Rodri efectivamente totalmente efectivamente siempre que hay esa violencia y ese dolor y esa lucha es porque hay algo que no has terminado de aceptar o de integrar o de resolver y entonces efectivamente es una manifestación de una lucha que bueno no es que sea mala porque en el fondo esa violencia te está avisando de que hay algo dentro de ti que está sucediendo fijaros que aquí podemos juzgar y decir que violento he sido o decir vamos a ver que me está pasando que no he terminado de resolver que provoca en mí esa reactividad también es importante trabajar la proactividad frente a la reactividad la proactividad es la capacidad de separar un estímulo la reactividad es la incapacidad de separar un estímulo de una respuesta me perturban me enfado me perturban me enfado me gritan me enfado y la proactividad es la capacidad de separar estímulo y respuesta para crear un espacio de decisión un espacio de conciencia donde yo puedo empezar a elegir y eso también es otro músculo que se puede desarrollar hoy estoy muy gimnasta con los músculos ¿crees que han cambiado los valores de los liderados? ¿de los liderados? sí pues la verdad es que no lo sé yo creo que los valores de la humanidad han cambiado con lo cual entiendo que todos los valores de la humanidad están constantemente evolucionando es verdad que hay valores más profundos como puede ser el amor que bueno que están ahí esperando que les demos un poco más de espacio pero los valores son algo que están constantemente evolucionando yo creo que sí lo importante es que nos demos cuenta perdón sí sí no 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 sigue sigue perdón sí te iba a decir que lo importante es que nos demos cuenta cuáles son nuestros valores y si estamos viviendo alineados con ellos eso es lo importante lo demás no es tan importante qué importante Julián nos lo planteaba en esta pregunta en dos etapas ¿no? se ha cambiado el estilo de liderazgo en estos últimos cinco años como una dimensión temporal y a su vez si los valores de esos liderados han cambiado también por lo tanto el estilo de liderazgo se ha adaptado entiendo la pregunta de Julián claro los estilos de liderazgo digamos que hay muchos estilos ¿no? y están evolucionando constantemente estamos en sociedades donde cada vez más están apareciendo unas organizaciones diferentes algunos llaman organizaciones evolutivas por ejemplo pero bueno es un ejemplo más de cómo la forma de organizarse está cambiando y la forma de interrelacionarnos entre todos está cambiando por lo tanto sí está cambiando el liderazgo tenemos que ser capaces ¿no? de descubrir qué estilos de liderazgo hay y desarrollarlos ¿hacia dónde crees que evoluciona esta tendencia de liderazgo? bueno al final yo creo que vamos hacia el coliderazgo no sé tengo la sensación tampoco si soy muy bueno haciendo prospecciones de tendencias yo creo que en el fondo estamos despertando yo creo que al final hay una necesidad de despertar a nuestro liderazgo y autoliderazgo y a través de ese despertar del autoliderazgo vamos a despertar a un nuevo estilo de liderazgo que pasa por darse cuenta de que los demás son un reflejo de uno mismo interesante nos dice Nieves Nieves Núñez parece que invitas a aceptar el mundo como es y a no querer cambiarlo no luchar por cambiarlo sí este es un poco es la la parte más difícil de entender yo creo que de lo que cuento y a ver fijaros que he puesto dos dimensiones he puesto aceptar y actuar con lo cual no es verdad que cuando yo acepte algo no quiera cambiarlo eso no es verdad lo que estoy diciendo es que mientras no acepte en el sentido aceptar no es pensar que es perfecto aceptar no es agradecer que hay sufrimiento decía en el mundo aceptar es decir sí a esa realidad en el sentido de que como está sucediendo ya por mucho que yo quiera negar esa realidad esto es como cuando tienes una pérdida de un familiar o tienes una enfermedad o un familiar tuyo tiene una enfermedad por mucho que reniegues por dentro a esa enfermedad esa enfermedad está ahí con lo cual lo que consigues con la aceptación es resolver tu conflicto interno para tener la energía suficiente para actuar y transformar pero desde la lucha interior la transformación va desde el miedo desde el ego y muchas veces creando también otro dolor adicional que no hacía falta no sé si con eso más o menos yo entiendo que sí está contestada la pregunta José Eduardo nos dice que últimamente se oye decir mucho que no me considero una persona creativa crees que la creatividad es inherente al ser humano que se puede entrenar por supuestísimo yo creo que es inherente fijaros hablábamos antes de juicios y prejuicios bueno si yo digo si yo tengo el pensamiento no me considero una persona creativa eso es un prejuicio con lo cual nosotros funcionamos de la siguiente manera nosotros pensamos sentimos actuamos si yo pienso que no soy una persona creativa cómo voy a sentirme cuando tenga que afrontar una actividad creativa pues me voy a sentir pequeñito me voy a sentir incapaz voy a hacer que lo haga otro y cómo lo voy a hacer o no lo hago o lo hago regular porque está basado en un prejuicio ya limitante por supuesto todos tenemos creatividad de hecho lo que tenemos es diferentes expresiones manifestaciones de esa creatividad y cada uno tiene la suya a lo mejor alguien es muy buen poeta otra persona es muy buena escribiendo libros o escribiendo artículos otra persona es un cantante estupendo bailarín otra persona es muy buena contando cuentos otra persona haciendo chistes la creatividad es inherente al ser humano lo que depende de nuestra propia naturaleza es cómo la manifestemos interesante esta reflexión dice Sara que cuando lideras un equipo que no está motivado ¿cómo se puede transmitir la motivación para continuar con el proyecto? vale desde la visión imagino desde el líder del presidente sí aquí hay dos versiones una es primero procura tu motivación porque si tú estás motivado inspirado vas a transmitirla sin darte cuenta eso es lo que respecta a tu responsabilidad luego cuando tú estás con un equipo es importante conocer a esas personas entonces hay personas normalmente se habla que una persona está motivada o una persona está contribuyendo en el equipo si además de poder quiere entonces hay dos dimensiones del poder y del querer si la persona no puede es que a lo mejor necesita un acompañamiento una formación extra una información que no tiene que le expliquen que le ayuden así empoderarse a la persona hacia que sea capaz y luego está el querer si una persona está desmotivada tengo que ver cuáles son las razones de su desmotivación cuáles son las necesidades que a lo mejor no están atendidas en esa persona y muchas veces seré capaz de influir en esas necesidades otras no pero es importante conocerlas aquí está la famosa pirámide de Maslow también con sus necesidades jerárquicas que nos puede ayudar un poco a conectar con la motivación de las personas a través de bueno pues de la recompensa del reconocimiento del contacto social de la autoestima el feedback de bueno de del desarrollo del talento de la autorrealización etcétera pero es verdad que cada persona es diferente y no hay una regla general lo que tienes que hacer es esto tienes que estudiar analizar y dedicar tiempo a esas personas para ver qué es lo que está ocurriendo entendido ya prácticamente estamos llegando a la recta final nos quedan un par de preguntas o tres y estas dos últimas preguntas tienen precisamente ese tono ese tono de cierre porque nos piden una recapitulación me te piden que recapitules sobre sobre ese nuevo líder nuevo líder que puede ser un líder resiliente pero que también ese líder trabaja en un entorno digital la pregunta sobre todo está orientada a los cinco las cinco esquilos cinco perfiles las cinco capacidades o competencias que deben de tener los nuevos líderes digitales teniendo en cuenta también el marco actual el marco de teletrabajo la integración de equipos la distanciación social que cinco esquilos tienen para ti o sea es como que tuviera que sí sí tienes que el compromiso de elegir los súper cinco esquilos del líder digital madre mía nunca me han puesto en un compromiso así tan bueno si el líder digital se caracteriza por es que habría que un poco desgranar el líder digital que es lo que entendemos que es pero bueno si se caracteriza por trabajar en entornos más virtuales más inciertos donde la tecnología está haciendo muchas tareas y la automatización está muy presente bueno pues precisamente a ver si tuviera que elegir cinco skills lo primero que diría que fuera una persona que trabaje mucho el autoconocimiento que se conozca bien a sí mismo que se conecte a su sistema interno como hemos dicho anteriormente para reflexionar quién es de verdad para conectar con sus inspiraciones más profundas luego que sea una persona especialmente hábil con la inteligencia emocional que tiene que ver tanto con uno mismo como con la capacidad de relacionarse con los demás una capacidad de conectar capacidad de acompañar capacidad de escuchar capacidad de tener sensibilidad hacia los demás además tiene que ser un líder eficaz en entornos resilientes bueno digamos que sería la resiliencia ¿no? un líder capaz de aprender de las dificultades reinventarse y acompañar a los demás en ese mismo proceso por supuesto tiene que ser un líder que considere la comunicación como el canal como decía antes el canal que nos conecta a todos y que a la vez en esas conexiones comprenda la dimensión sistémica del mundo hacia donde se está dirigiendo ¿no? tiene que ser un líder capaz de mirar más allá del día a día y de comprender hacia donde está girando el mundo yo no sería ese líder ¿vale? o sea lo que estoy diciendo es vamos las cinco que me habéis pedido yo por ejemplo no me veo ahí y luego la quinta habilidad bueno pues es un poco comprender también no sé si el skills de la tecnología bueno hay mucha parte tecnológica también comprender cuáles son las tendencias actuales en cuanto al desarrollo de la de la era digital pues tener una buena comprensión de la industria 4.0 a lo mejor de la de la big data bueno todas las tecnologías que hay detrás del trabajo virtual de la automatización y la robotización tener ese conocimiento esa competencia pues también le dota a esos líderes de la capacidad de inspirar confianza a los demás y respeto por supuesto si te parece bien vamos a cerrar con una una pregunta que si te parece vamos a tratar de fusionarla y dice que la primera imagínate que alguien tiene la oportunidad la obligación ese reto que yo siempre distingo que entre el momento en el que tú por alguna circunstancia te veo obligado a liderar un equipo un grupo y nadie te ha preparado para ello entendemos que empezamos por el autoconocimiento ¿cuáles son los primeros pasos para comenzar ese proceso de aprendizaje de liderazgo resiliente ¿cómo se aprende? ¿cómo se inicia el camino del liderazgo? pues mira todo camino empieza por una decisión y no todos los caminos son iguales entonces la respuesta a esta pregunta sería hay una decisión que tienes que tomar que a lo mejor todavía no has tomado cuando la tomes de verdad cuando la tomes de verdad se desplegará ante ti el camino fíjate que respuesta tan ambigua pero es la que me viene cuando tomes esa decisión que no has tomado de verdad se desplegará ante ti el camino si lo que quieres es no es que necesito ya mejorar bueno pues ahí tienes el coaching como una herramienta estupendísima para acompañarte en un proceso de autoconocimiento a la vez que estás mejorando tus competencias de liderazgo con lo cual mi respuesta sería coaching si lo que quieres es una respuesta más íntima te diría lo que te he dicho antes termina de tomar esa decisión que aún no has tomado interesante que interesante Luis si te parece bien te vamos a cerrar ya este ciclo de preguntas ya son casi las cinco y media un poquito el horario y si te parece bien puedes hacer una pequeña recapitulación para que dar paso al cierre por parte de Isabel de la sesión del día de hoy ¿vale? ha sido un placer poder te acompañar en internet muchas gracias Rafael por tu ayuda tu síntesis de preguntas y tus reflexiones adicionales que me han encantado bueno yo resumen sería trabaja a lo largo de un sendero precioso un sendero que se recorre el hecho de recorrerlo ya es precioso preocúpate por llevar una vida saludable en todas sus dimensiones emocional mental espiritual y física despierta esa creatividad utilizando tu cerebro en su totalidad poco a poco con herramientas que vayas descubriendo permítete ser tú también creativo porque también lo eres encuentra la humildad en el centro encuentra toda virtud en el centro siempre entre los extremos estará una virtud encuentra tu virtud despierta a la sensibilidad hacia los demás muéstrate vulnerable recógete y firme también para para saber escuchar y para saber comprender que los demás lo pueden estar pasando mal en momentos difíciles inspira conecta con tu verdad interior para compartir tus valores habla desde tu experiencia no desde la experiencia de otros habla desde tu experiencia mantén una mirada global hacia el sistema date cuenta que el mundo es un espejo de ti mismo y transciende en un compromiso entre aceptar lo que es y actuar y también transformar horizontal y verticalmente aceptar significa decir sí a una realidad no significa decir que esa realidad sea perfecta significa decir sí para luego actuar sin resistencia muchísimas gracias a todos Rafael y a todos los que estéis aquí y a Isabel por supuesto por darme esta oportunidad de compartir este rato muchas gracias a ti Luis muchas gracias a todos por acompañarnos muchas gracias a Fali muchas gracias a Antonio que no le vemos pero que siempre está ahí también y bueno yo solamente Luis decir que gracias por inspirarnos yo he hablado mucho del Mindfulness como de la meditación como una herramienta para avanzar por este sendero pues el próximo taller va a ser sobre Mindfulness será el día 1 de julio y estáis todos invitados a acompañarnos yo escuchándote escuchándote vivo con mucha fuerza el que estamos pasando o viviendo todo el tema de la digitalización y la transformación digital donde ciertamente todo lo que está vinculado con la persona toma una relevancia enorme y hace que la persona tenga un valor único y nos impulsa a reconocerlo y a vivirlo así entonces muchas gracias por inspirarnos para profundizar en ese sendero y muchas gracias a todos por estar aquí y os esperamos en el siguiente gracias Luis gracias muchas gracias gracias a todos